Y cuando se cumplen 30 años del terremoto que enlutó al país en octubre de 1986, los salvadoreños se preparan para enfrentar una posible tragedia. Instituciones gubernamentales realizan un simulacro de terremoto y tsunami a nivel nacional. 10 de octubre de 1986, 11.49 AM. Tranquila, tranquila. ¡Lláme a mi mamá! ¿Se da los comienes heridos, por favor? No sé, yo solo sé que tengo sangre en la misma mano, es lo único que yo sé. Mantener la calma, todo va a pasar. Tener paciencia, por favor, ya se están atendiendo a todos los heridos. Una persona que se encuentra de fácil expansión y lo vamos a hacer en este momento. Siente la pierna, padre, la puede mover, hay sensibilidad. Fue parte del simulacro realizado por las instituciones gubernamentales para conmemorar los 30 años del terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter, que dejó a más de 1.500 muertos y más de 200.000 damnificados. En ese momento, nuestro país no estaba capacitado para asistir un terremoto. 5.184 centros educativos a nivel nacional se sumaron a la actividad. Es el hecho de prever, prever en un caso que se dé algo real. Lo que provocan las víctimas fatales son los edificios y la infraestructura. Un evento natural no puede pronosticarse, pero la capacidad de respuesta depende de los daños ocasionados. Por ahora, las autoridades aseguran que el país cuenta con avances en atenciones e infraestructura de cara a un posible episodio como el ocurrido en 1986. Una estrategia definida precisamente para que las estructuras hospitalarias y todo su personal permanezcan alerta. Creemos que a nivel de organización, planificación y prevención hemos avanzado considerablemente. Identificar las rutas de salida, definir un punto de encuentro, identificar posibles riesgos, guardar la calma, priorizar la evacuación de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad son algunas de las recomendaciones que hacen las autoridades a las instituciones en caso de un terremoto. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.